Respóndeme. ¿Te gustaría poder ver tu aura y sentirla? ¿Y saber cuál es tu estado o tu color de aura? Pues, para aprender a sentir y ver el aura y descifrar cada color, tienes que quedarte en este vídeo. ¡Bendiciones a todos y todas! ¡Bendiciones a todos y todas! Digamos que todos los cuerpos son parte de uno mismo. No olvides nunca que tu cuerpo físico no es más que un vehículo temporal y que tu verdadero ser es el espíritu que vive en él. Hecha esta aclaración, vamos a comenzar. De las siete leyes metafísicas o siete leyes universales hay una que dice que todo es energía y eso incluye al ser humano y a las plantas y a todo lo que nos rodea. Todo es o tenemos energía. Energía Ki, Chi o Prana que emana del universo y en el caso de los seres humanos esa energía entra por el séptimo chakra o el chakra corona. Y por los siete chakras principales, es decir, seis chakras más el séptimo, por estos chakras esa energía o ki va distribuyéndose por todos los canales o nodis para dar energía, salud al cuerpo. Bien, el aura rodea nuestro cuerpo físico y está, tiene siete capas, el aura tiene siete capas y cada una de las capas está conectada con cada uno de los siete chakras. Y por tanto, si alguno de los siete chakras está desequilibrado o está muy acelerado, va a influir en la capa del aura. Por tanto, para que el aura esté sano, no tenga agujeros y tenga una energía rebosante y sirva como protector, los siete chakras tienen que estar equilibrados. Por eso hay gente que se centra mucho en el aura, en trabajar con el aura y el error es que hay que trabajar tanto con los siete chakras como con el aura. Aquí en España decimos un refrán, tanto monta, monta tanto, es decir, si trabajas con los siete chakras vas a trabajar con el aura, si trabajas con el aura vas a trabajar con los siete chakras. Hay que trabajar las dos partes. ¿A qué sirve realmente el aura? Bueno, los siete chakras, como he dicho, distribuyen esa energía ki o chi o prana, energía universal y forman, además de ayudar al cuerpo a estar sano y a tener emociones equilibradas, forman lo que llamamos el cuerpo aurico. El cuerpo aurico, el aura, digamos que sirve para protegernos de ataques externos, es decir, cuando alguien me habla o me dice que ha sido sometido o ha sentido ataques oscuros o de magia negra o cosas así, pues siempre digo lo mismo. Si tu aura está fuerte, si tu aura no tiene agujeros, si tu aura tiene un buen color o unos buenos colores, porque en algunas personas hay varios colores, si tu aura está fuerte, nadie te podrá hacer daño. ¿Qué cosas fortalecen el aura? El amor. La energía más poderosa es el amor. Si en tu vida hay amor, tu aura estará fuerte y emitirá una luz potente y grande. Si estás con envidias, con venganzas, con odios, con negatividades, se van a formar pequeños agujeros y por ahí van a entrar lo que se llaman larvas energéticas, que a veces pueden ser de otras personas que nos odian o pueden ser de brujerías. Por tanto, para fortalecer el aura, lo primero de todo, hay que tratar de estar bien, de estar feliz, de estar con amor, de no odiar a nadie. Eso es el primer consejo. El segundo, tener los siete chakras equilibrados. Hay muchas técnicas en mis cursos, en mis libros, he enseñado muchas técnicas para equilibrar los siete chakras. Pero si equilibramos los siete chakras a diario, el aura estará fuerte y sana. Si no lo hacemos, si nuestros siete chakras están desequilibrados y además estamos con odios, con rabias, con envidias, con celos, con estados negativos, las dos cosas harán que el aura se destruya. Y por tanto, seamos vulnerables a ataques demoníacos, a envidias, a mala suerte, como dicen algunos, aunque la mala suerte no existe. Si tu aura está debilitada y con agujeros, vas a enfermar mentalmente, espiritualmente, físicamente y vas a sufrir ataques continuos. Eso es la primera información que quiero que sepas que es el aura y lo importante que es tenerla fuerte. Bien, ¿se puede ver y sentir el aura? Sí. ¿Es difícil? Pues te pregunto, ¿es difícil conducir? ¿Es difícil nadar? ¿Es difícil hacer cualquier cosa que sea difícil? Al principio, todo es difícil hasta que se practica. Cuando a mí, mis alumnos, cuando doy formación de Reiki, me preguntan, maestro Lojas, ¿es difícil ver el aura? Yo les digo, en principio sí, aunque hay personas que tienen muy desarrollado esa cualidad y les es fácil ver, pero en principio no es algo fácil, pero con la práctica se puede lograr. Es decir, hoy quiero que entiendas y aprendas que vas a poder ver el aura siempre y cuando cada día practiques. ¿De qué color es el aura? Hay una leyenda urbana que se dice que las personas espirituales emiten un rayo violeta o celeste muy brillante y demás. Mientras estamos encarnados, mientras estamos con la carne, con el ego, pues no tenemos días igual. Hay días que estamos tristes, hay días que estamos enfadados, hay días que tenemos altibajos emocionales. Por tanto, no podemos, es imposible que nuestra aura esté siempre de color violeta o brillante y maravilloso. No es posible. Es decir, puede que por la mañana tengamos el aura más oscura, marrón, negra o con tonos más oscuros y puede que según pase el día y nuestras emociones y las cosas que nos ocurran, haga que el aura cambie de color. Hay personas que tienen distintos colores en su aura y hay personas que les predomina un color más que otro, ¿vale? Porque ese color que predomina tiene que ver con su personalidad. Es decir, dependiendo de tu personalidad, de cómo eres, va a haber tendencia a que tu aura sea de un color u de otro. ¿Bien? Aparte de ver si el aura se puede sentir, claro, y esto lo vamos a hacer ahora. Y lo hemos hecho mis alumnos y yo multitud de veces cuando les he iniciado en Reiki. Así que vamos a sentir el aura. Antes de verla se puede sentir. Es más fácil sentirla, es más sencillo sentir tu aura que verla. Verla requiere más práctica. Bien, vamos a sentir el aura. Frotamos las manos con mucha fuerza, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Como casi, casi como si te saliera fuego, ¿vale? Al hacer este frotamiento de las manos, estamos activando, estamos tocando unos puntos de acupuntura, unos nodis que hay en las manos, que al frotarlos activan, digamos, nuestra energía interna. Bien, cerramos los ojos y dejamos las manos como si rezáramos. Esto en Reiki se llama meditación Gashu. Estamos en calma. Un momentito. Cogemos mucha aire por la nariz. Y expulsamos lentamente por la boca. Y vamos separando lentamente las manos. Muy, muy, muy lentamente. Y a la vez vamos visualizando como una energía, una luz brillante sale de nuestras manos. Puede que incluso que en esta visualización algunos veáis el color de la obra. Paramos, paramos. Paramos. Y ahora intentamos juntar las manos, pero muy despacio. Y volvemos a separar muy despacio. Y a juntar muy despacio. Y a mover las puntas de los dedos hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Y deberías estar ya sintiendo tu aura. Eso que estás notando es tu aura. Muy bien, pues si ya has sentido tu aura, pues ya has conseguido algo muy maravilloso. Sentir la energía en el aura de uno es algo muy, muy importante, interesante. Porque siempre he dicho que para poder hablar de algo es mejor verlo o sentirlo. Bien. Ver el aura no es algo sencillo y requiere práctica diaria. Y no hay un método, no hay un método para ver el aura. Hay muchos métodos. Y hay maestros que pues utilizan uno y otros que utilizan otro. Pero en general para ver el aura o el tuyo, si quieres ver el tuyo te tienes que poner delante de un espejo largo. ¿De acuerdo? ¿Tiene que haber una luz tenue? ¿Con una luz fuerte como esta que utilizo yo para grabar mis vídeos? No. ¿Vale? Tiene que haber un fondo blanco. Se aconseja que sea un fondo blanco. Y una luz tenue. Por ejemplo, la luz de una vela. ¿De acuerdo? Si vas a mirar tu aura, tienes que mirar a un espejo, estando tú de pies y de frente, y miras fijamente a un punto. Puede ser aquí al hombro o al cuello. O a esta zona. Y miras fijamente intentándolo parpadear hasta que llegue un momento que verás una gran luz. Quizá al principio esa luz sea difusa, sin forma y sin color. Repito, según vayas haciendo esto cada día y cojas práctica, llegará un momento en que podrás ver los colores. Más sencillo es hacerlo con las puntas de los dedos. Igualmente tienes que estar en un sitio con luz tenue, mejor el de una vela, que es lo que yo aconsejo. Y lo que hacemos es poner los dedos así. ¿De acuerdo? Y lo separamos lentamente y tratamos de mirar uno de los dedos, el que queramos, y desenfocamos la vista. Como digo, no puede haber esta luz, ¿vale? Y una vez que empezamos a desenfocar la vista y tratamos de no parpadear, llegará el momento que entre los dedos veremos un haz de luz. Eso es tu aura. Como digo, hay gente que tiene la habilidad de verlo más fácilmente y a otros les cuesta más. Pero sobre todo es muy importante que antes de ver el aura, hagas una meditación, te relajes, porque si estás alterado, si estás nervioso, va a ser más difícil que veas el aura. Cuando uno practica, sobre todo cuando trabaja con Reiki, con energía, es más fácil ver a las personas su aura. A mí me pasa a veces que voy en un autobús, o en el metro, en el tren, y de repente hay una persona en frente mío, sentada, y empiezo a ver el color de su aura de forma automática, sin que yo quiera, porque yo trabajo con Reiki a diario. Los colores del aura. El color que más predomine, es decir, cuando miremos puede que veamos varios colores, pero posiblemente vemos uno que predomine, ese color que predomina, te va a hablar realmente de quién es esa persona. Es decir, yo cuando he tenido a una persona delante, cuando he mirado su aura, puede que ella me haya dicho que es así, que es asado, pero el aura no miente, el color del aura no miente. Por tanto, los colores que ahora os voy a enseñar, hablan de el color que predomine, hablan de realmente cómo es esa persona. Es muy buen truco para conocer de verdad a las personas. Mira su aura y sabrás quién es realmente. Bien, si el color del aura que predomina de esa persona es el rojo, es una persona muy dominante, también muy pasional, es verdad, pero es una persona con tendencia a la ira y a enfadarse. En lo positivo, obviamente, es una persona líder, que tiene siempre ganas de hacer cosas, es una persona muy, muy enérgico, pero también peligrosa. El rojo es agresividad. Una persona roja es una persona que está siempre muy alterada, muy nerviosa, se enfada fácilmente. Yo no haría, no me uniría ni en sociedad ni como pareja con una persona que esté siempre en rojo, en rojo, en rojo. Bien, el color naranja habla de una persona, en principio, es un estado de equilibrio. Habla de una persona que tiene equilibrado su cuerpo, su mente y su aura. El color naranja es un color muy espiritual. Es una persona leal, alegre, positiva y que acepta los desafíos sin venirse abajo. Las personas que tienen el aura naranja son personas muy positivas, muy buenas las de naranja. Las personas que tienen predominantemente el color amarillo en su aura son personas encantadores, muy alegres, magnéticas, como digo yo, y son personas muy, muy sensibles y creativas. Son personas muy creativas. Este color, el amarillo, habla de personas también muy intuitivas y de una inteligencia superior a la media. Son personas muy inteligentes. Bien, las personas que tienen en su aura predominando el color verde habla de personas con equilibrio también espiritual más que las naranjas. Son personas de pleno conocimiento interior, personas que hacen mucha introspección. Son personas que suelen tener la tendencia a trabajar en sanación. El color verde, arcángel Rafael, pues tiene que ver con sanación. El color azul, pues habla de una persona optimista, es una persona simpática, tranquila, es muy responsable, tiene un sentido muy alto de la responsabilidad, es muy paciente y comprometido con las cosas y las personas que realmente le importan. Son personas muy paternales o maternales. Les gusta mucho cuidar a su círculo, a su familia, a sus amigos, a su pareja, así que color azul también muy bueno. El color índigo, el índigo o lañil, que es una especie de, sabéis, como de rosa violetáceo, pues indica personas espirituales que tienen muy desarrollado el tercer ojo, muy intuitivas, muy sensibles. Habla de personas que tienen muy desarrollado el cerebro medio, es decir, son personas muy emocionales y muy sensibles. El color índigo habla de transmutación, de espiritualidad, de cambio, de pureza, también un muy buen color y uno de los más espirituales. El color púrpura, que además se llama como el título de una película que me gustó mucho, el color púrpura, habla de una persona reflexiva, tranquila. Sería la carta del ermitaño, una persona que sabe retirarse a meditar antes de tomar decisiones, es una persona sabia, cariñosa, un maestro, es una persona generosa, sentimental, también artista, es un creador de obras de arte, pero sobre todo el color púrpura habla de personas de maestros espirituales. El color rosa habla de el amor y la capacidad de liderazgo que tiene esa persona, es una persona amorosa y a la vez líder. Es un líder que no te golpea, no te trata mal, te trata con amor, con cariño. Son personas que tienen una esfera espiritual muy desarrollada y igual, todos los colores rosa, púrpura, índigo, son colores espirituales. Estas personas que tienen cualquiera de estos tres colores o la mezcla de los tres, habla de personas totalmente imbuidas en el mundo espiritual. Casi seguro son niños, índigo, cristal o arcoiris, es decir, que han vivido arriba en el cielo y están cumpliendo aquí una misión espiritual. El color dorado, que hay gente que piensa que no se puede encontrar en el aura este color, sí, sí, más de lo que pensamos. Es una de las auras más poderosas. Es raro ver, porque yo he hablado con muchos maestros de Reiki, no, yo nunca he visto una aura dorada. Es muy difícil de ver una aura dorada, pero existe, es una aura superpoderosa. Suele ser este color dorado en personas santas, en personas que tienen el poder de hacer milagros. El aura de Jesús el Maestro o de Buda y de otros maestros espirituales ascendidos era de color dorado. El oro radia, pues, compasión, amor, alegría, sanación, comprensión, misericordia. Es el color del sol y representa, por tanto, la perfección en la esencia humana, claro. Los que tienen la aura dorada pueden resolver cualquier problema. Son personas que, además, no tienen problemas con la abundancia, porque es el color de la prosperidad. Bueno, estos serían los principales colores. Digo los principales porque luego puede haber mezclas de varios colores. Es decir, puede haber azules más celestes, azules más claritos, rosas más claros, ¿vale? Y con la experiencia se puede llegar a entender o comprender esa mezcla de colores. Como digo, normalmente esa mezcla de colores tiene que ver con las emociones que tenemos por las circunstancias que estemos viviendo o como sea nuestro día, ¿de acuerdo? Espero y deseo que a partir de ahora entiendas y comprendas la importancia de tener sano los siete chakras y, por tanto, sano y fuerte tu aura para estar protegido y que puedas empezar a sentir y a practicar para ver tu aura y la de los demás. Pero, obviamente, lo aconsejable es que estudies Reiki porque con el Reiki, al trabajar con la energía Reiki, también vamos a trabajar con, digamos, desarrollar el chakra del tercer ojo, que es el que nos ayuda realmente a ver el aura y a ver cosas que van más allá de lo físico. Muchísimas gracias, espero y deseo que este vídeo te haya gustado y si te ha gustado dale a like, suscríbete y haz un comentario. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.